Bueno pues, como yo decía anteriormente, regresamos, pero continuamos en directo y además entrando en la recta final del programa de hoy y yo quiero decir que le vamos a poner una guinda al pastel de este tiempo de televisión de hoy para quitarse el sombrero. Yo antes de marchar en la publicidad les he dicho, no voy a desvelar el nombre del artista que nos visita hoy en el programa porque quiero que se sienten conmigo a charlar ampliamente de su carrera y del próximo concierto que va a acudir ella el 27 de abril a partir de las 8 y media en el Palacio de Congreso de Exposiciones de la Línea de la Concepción. Estamos hablando de la tercera gala benéfica El Arte Suma y estamos hablando a la par de un artista que ya en el año 2015 participó en el programa, se llama Copla, este año ha estado de la misma forma en Original y Copla. Fíjense ustedes, Original y Copla interpretando, madre mía, yo no sé ella cómo llevará esto de interpretar a una grande entre las grandes como es Marife de Triana. O sí, lleva cantando 8 años y bueno, su carrera, según me ha estado comentando, está avanzando a pasos agigantados. Voy a presentarles, para mí es un honor que haya venido desde Chiclana en la frontera al programa de Robert, Ana María Galvín. Ana María, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, corazón? Súper bien, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad, me apetecía ya. Hombre, ya era hora que yo te he dicho, Ana María, es que por este programa prácticamente han pasado todos los participantes del programa, se llama Copla. Sí, yo la verdad que estoy investigando un poquito porque me gusta así bichear un poquito y la verdad que sí, que han pasado muchos compañeros y ya tenía ganas yo también de estar por aquí. Y nosotros de recibirte, como yo he dicho anteriormente. Bueno, Ana María, tú llevas cantando desde hace muchísimos años, ya te lo planteas más en serio o profesionalmente a partir del año, o sea, del 2010, hace 8 años. Ahí empecé, pero vamos, empecé como una loca, como quien dice. Eso está bien, yo siempre digo, está bien empezar como una loca, porque las locuras, Ana María, yo siempre digo que están para hacerlas. Sí, la verdad que sí, experimentando es como se aprende realmente. Totalmente. Y la verdad que, bueno, nunca he dado clase de canto, nunca, y por eso digo experimentando y como una loca, porque fue ponerme en un escenario y ponte ahí, venga, vamos. O sea, que tú llegas y te dicen, venga a cantar, ponte tú en un escenario. A cantar, sí, a ver. ¿Pero así? Así, así, aunque suene raro, pero así, totalmente. Como un atrasco a mano armada. Así. Bueno, ¿y tú eso cómo te lo tomas? Pues, mira, ahora me tienen que mandar a callar porque yo hablo mucho, todo el que me conoce sabe que hablo por los codos. A mí me encanta, que los invitados hablen. Claro, pues ya hablo mucho, nos podemos llevar toda la mañana, vamos. Pero en ese momento era terminar de cantar, yo me metía a mi personaje porque me lo tomaba muy en serio, cantaba y me iba corriendo. Y mi padre chiquilla dijo, hola al público, de buenas noches, ni lo que sea, porque es que eso está muy feo. Pues yo cantaba y salía corriendo, ya yo terminaba mi papel de cantar. Porque lo tuyo era cantar y no hablar. Claro, como si yo estuviera haciendo un personaje de una película, pues eso, yo cantaba, terminaba mi actuación y listo. Bueno, hasta ahí, hasta que ya pues poquito a poco ya se va cogiendo un poquito de seguridad y... Hombre, Ana María, claro, como dice el refrán, los escenarios son precisamente los que te dan las tablas. Sí, totalmente. Bueno, y en el 2015 decidí presentarte a Seama Copla. ¿Qué tal fue la experiencia, Ana María? Pues la verdad que muy bonita, pero más que nada la experiencia, porque hombre, claro, sin haber tenido esa experiencia, como te comento, estar en un programa de televisión donde te ve tanta gente y haciendo lo que te gusta, pues fue un premio. Porque realmente... Fue un regalo. Fue un regalo, totalmente. Y el regalo más grande, que eso lo tengo que decir aquí porque sé que hay mucha gente que me están viendo, fue esas personas que estaban detrás de los televisores mirándome, votándome y que día a día pues tengo la suerte de tenerlos ahí. Fíjate, Ana María, lo que es o lo que proyecta la televisión para una persona como tú en este caso, que va a un programa, se llama Copla, que además allí se presentan, yo no sé, la cantidad de cientos de miles de personas que se presentan. Y además, lo que yo siempre digo, Ana María, se presenta gente joven que lo hace muy bien y que se crea mucha competencia. Totalmente. Con lo cual, para tú quedarte dentro del programa y ser ganadora en un momento dado, tienes que valer mucho o no lo siguiente. Bueno, yo creo que también es cuestión de suerte. A mí es que no me gusta... Somos muchos, con mucha cualidad de cada persona, con estilos diferentes y es también cuestión de a lo mejor de perfiles, de tipo de voces que busquen. Es más cuestión de eso. Pero tú ibas con las todas, quiero decir, tú ibas con la artillería armada para quedarte y ser ganadora. Sí, claro. Porque yo siempre digo perdón, Ana María. Claro, cuando vamos a cualquier tipo de concurso y al final no resultamos ganadores, el comentario es, bueno, lo importante es participar. No. Si vas a un concurso lo importante es ganar. Pues mira, si te digo la verdad, en mi caso... ¿Tú ibas para participar? No, para participar tampoco, pero yo no era consciente de donde yo estaba, hasta que no salís. Te lo digo de verdad, ¿eh? ¿En serio? No, yo estaba disfrutando al máximo porque me lo decía todo el mundo, incluso Pibes, que me llevo una experiencia grandísima por él, siempre estaba diciéndome, es que tienes una alegría, que es que traspasa todo, porque estás disfrutando al máximo. Claro, claro. Porque estaba viviendo mis sueños. Pero a la hora de competir quizás no iba preparada psicológicamente, como en esos casos hay que ir, porque es muy fuerte, es un programa, hay mucha presión, son canciones cada semana, el estilo show que también entra, forma parte... Hombre, es que ahí también cuenta lo que es la artista, pero luego la personalidad de cada uno. Por eso, claro, es muy importante. Yo creo que la voz, en estos casos, es importante porque te dedicas a cantar, pero sí es verdad que, bueno, somos muchas cantantes, cada vez más, porque el programa desde que empezó somos muchos los que nos dedicamos a esto, y creo que una parte muy fundamental es la forma de ser. Yo creo que casi la mayoría. Hombre, de hecho, vota al público por lo que es el artista, pero también por la persona. Sí, totalmente. Además, ha llegado a ver, va. ¿Tú cuánto tiempo estuviste en el programa? Pues estuve seis meses. Bueno, que es poco. Madre mía, me dio tiempo de tocar todos los temas, vamos. Madre mía. O sea, a mí me alegra y me encanta saber, Ana María, que aunque no ganaras, el simple hecho de estar en el programa para ti fuera un regalo. Para mí sí. ¿Fue un sueño hecho realidad? Para mí sí, claro. Yo es que valoro todo mucho. Y a pesar de todo, yo cada vez que me subo a un escenario, para mí todos los días es un reto, te lo digo de verdad. Totalmente. Porque es lo único que le pido a la vida, a la música y a todo lo que me tenga guardado, que no me falte la copla en mi vida. Quiero cantar, no pienso en más objetivos ni grabar discos, porque para mí es un regalo simplemente subirme, hacer lo que me gusta a un escenario y que la gente disfruten con ello. Porque además, hoy día, todos sabemos cómo está el mercado musical. Dificilísimo, Ana María. Súper complicado. Más difícil aún que un artista pueda vivir al 100% de esto, pero tu objetivo es ese. Claro, mi objetivo es eso, disfrutar de la música y que no me falte... Pero vivir de ella. Sí, claro, a ver, es mi intención, lo que pasa que sí... Pero usted dijo que es uno de tus objetivos. Mi objetivo es eso, vivir de la música, pero teniendo siempre frente y teniendo claro que es un mundo complicado, tengo los pies en el suelo totalmente y es lo principal, a donde me lleve la música. Yo estoy abierta. Tú te dejas llevar. Yo me dejo llevar. Exactamente. Soy una persona muy positiva y voy disfrutando de los caminos. Pues eso es muy importante. Ana María, por cierto, que además del programa Se llama Copla, has estado en Original y Copla. Sí. Lo que yo he dicho antes es que Ana María, tú es que apuntas muy alto, chica, interpretando nada más que, y nada menos, a Marifé Triana. Madre mía, cuando me llamaron, para mí es que es la más grande. Habrá gente que a lo mejor le guste más Rocio Jurado, que también, porque tiene una voz impresionante, pero es que yo, Marifé, estoy en mi casa cantando, que canto todos los días, y la escucho nada más que la escucho por la radio y ya estoy yo chillándole, Mariby, Mariby, no sé qué. O sea, que tú eres pan acérrima. Sí, de Marifé, es que me encanta. Y meterme en la piel de ella, vestirme como ella, hasta el pelo, que me lo pusieron negro. Imagínate, sí, sí, el pelo pintado de negro, vamos, parecía otra. Oye, y el personaje o al artista que interpretáis, ¿vale? ¿Quién lo elige? Nosotros hacemos un casting y bueno, pues según el color de voz, pues te va asemejando. Yo me presenté por la Pantoja, lo tengo que decir, porque siempre sí que me han destacado que a lo mejor algunos giros, sí que recuerda más a la Pantoja, aunque yo no lo haga queriendo, pero sí que a lo mejor recuerda un poquito más. Pero mi sorpresa fue otro regalo, interpretar a la más grande, para mí, con todo el respeto de... Fíjate, porque además eso supongo que no estaría ni preparado. O sea, quiero decir, preparado, que no sé si el jurado sabía que tú eres una fan incondicional de Marifé de Triana. Me conocían algunos por el tema de Se llama Copla, entonces sí que también, pues, algunos participantes de allí, digamos, el de la orquesta, el jurado, pues me conocían de Se llama Copla. Entonces sí que sabían que me hacía especial ilusión también. ¡Qué maravilla! O sea, que tú ahora mismo estás viviendo el momento, Ana María, no te marcas ningún tipo de objetivo, lo que la música te vaya dando, la música y la interpretación, porque yo siempre digo que es sumamente importante el saber cantar. ¿Eso? Hombre, claro. Está claro. Pero la copla, y más que otro estilo musical, la copla, Ana María, hay que saber interpretarla. Sí, sobre todo porque son historias. Totalmente. Cuentan historias de amor, de desamor, de pena en muchos casos, pero también de alegría, ¿eh? Que a lo mejor es menos conocida, pero sí que también cuenta coplas muy alegres, que a la gente le gusta mucho, porque lo pone mucho... Fíjate, Ana María, que si nos ponemos a pensar, claro, la copla es un estilo clásico, ¿vale? Además de toda la vida. A partir de empezar a funcionar este programa, con nuestros compañeros de Canal Sur, se llama Copla, ¿quién iba a llegar a pensar o a imaginar la cantidad de jóvenes, es que estamos haciendo referencia a gente joven, jóvenes que son seguidores de la copla? Sí, pero porque la gente tiene encasillada lo que es la copla, porque a lo mejor, te lo digo por experiencia, por amigos míos, que a lo mejor saben que canto y les he dicho, ven un día a verme cantar y verás como la copla no es lo que tú piensas, porque todo el mundo se piensa que la copla es darte golpe en el pecho, ponerte a llorar, lo típico, las ideas que tienen son pregúnticas. Lo que hemos visto siempre. Claro, pero la han ido a ver y reconocen que la copla va mucho más allá de todo eso. Mira, mira qué recuerdo. Mira, mira, anda que no, esa fue mi primera vez, ¿eh? Mira, con Agustín está. Y con el bailarín, con Agustín. Con Agustín, que ha venido muchas veces al programa también. También. Acompañado de Álvaro, sí, sí, los dos. Es un chico genial, Álvaro Montes. Álvaro Montes, sí, sí, sí. Agustín, amigo mío, muy amigo mío, sí, sí. Mira, no soy yo y te estoy viendo, me emociono. Sí. Qué bonita, pero qué imágenes más bonita. O sea, es que esto va a quedar... Es que es muy fuerte. Ernesto, no me lo que a Tito. Ernesto Castel, sí. Que a Tito estaba aquí y, bueno, muchísimas veces también. Tú ves esas imágenes una vez, pasado el tiempo, ¿y qué te dicen, Ana María? Yo veo esas imágenes y no creo que sea yo, porque a mí me ponen ahora mismo ahí y yo no sabría cómo actuaría. Muchas veces digo, mira, que no se me iba la letra. Pero yo creo que también es lo que tú decías anteriormente, era la inconsciencia, ¿no? Eso. El decir tú, realmente no sé dónde estoy ni dónde me va a llevar esto. Sí. Pues yo creo que es lo mejor. Yo creo que es eso, que no era consciente de dónde estaba y que a lo mejor pues estaba disfrutando tanto que disfrutaba y o sea, no tenía otra idea más. O sea, tú no tienes como objetivo, por ejemplo, grabar un disco. Hombre, a ver, el sueño de toda cantante o de toda persona que se dedica a esto, pues es un disco, pero vamos, mi objetivo principal, yo no estoy pensando en cuándo va a llegar ese momento de grabar un disco. No está en mi pensamiento porque, ya te digo, voy a disfrutar el momento y si surge, pues bienvenido sea, yo encantada. Hombre, está muy bien eso de disfrutar del momento. Lo que ocurre es que yo soy de la opinión, Ana María, y yo lo lanzo por si hay algún productor que nos esté viendo, que para un artista la mejor tarjeta de presentación es tener un disco. Eso sí, es verdad. Yo creo que es importante. Sí. Yo creo que también es principal, pero claro, que no tiene que estar pensando en eso. O sea, yo no tampoco. O sea, yo no tampoco. Porque es verdad que está muy complicado. Entonces, si en algún momento llega, pues encantada. Yo confío mucho y le tengo que mandar un saludo desde aquí a Eduardo, que ha apostado mucho por mí y que está promoviendo mucho para que yo salga adelante. Pues le mando yo un abrazo también a Eduardo, que claro, el hombre contactó conmigo y me escribió 20 veces. Pero, claro, es que el programa, Ana María, vamos de invitados, no te puedes imaginar. Y yo le dije, Eduardo, no te preocupes, que producción se va a poner en contacto contigo y Eduardo dirá, ya era hora, hijo, ya era hora. Hombre, menos mal. Ya era hora. Pues ahora me alegro mucho, porque conocer artistas de esta talla, madre mía, eso no es moco de pavo, ¿eh? Bueno, oye, tú, ahora que nos estará viendo muchísima gente, Ana María y gente joven, ¿tú qué les dirías si tienen pensamiento de presentarse a un programa de televisión de estas características? Ojo, que tampoco es fácil, hay que trabajar mucho. Sí, te lo. Pues yo, a ver, no soy nadie para decir nada, no por nada, sino porque yo todavía... No, pero tú les animas. Yo les animo porque realmente si se quieren dedicar a esto, que nunca dejen de luchar por sus sueños, porque realmente se consigue. Si luchas por ello, se llega a conseguir, eso seguro, vamos. Y luego que vayan con ilusiones, con las ilusiones se puede todo. La ilusión es la base de la vida. Con la ilusión, la alegría y con tu forma de ser, la personalidad, se te abren muchas puertas. Y algo que me has dicho, que se me ha quedado en la mente y la memoria, con la positividad. Siempre. Que eso siempre hay que tenerlo. Ganemos o no ganemos, pero positivo. Claro que sí. Oye, mira, Ana María, estoy tan a gusto con Ana María, que se me ha ido el santo al cielo y ya la tenemos que despedir. Pero mira, ya, Ana María, pero te propongo una cosa. Venga, ve. Un poco más adelante, bueno, ya cuando tú quieras, ¿vale? Quiero que te vengas al programa, te vistas de artista, te pongas tu traje de lujo y cantes con nosotros aquí. Estupendo. ¿Trato hecho? Trato hecho. Vale, le decimos a Eduardo también para que te lo reconozca. Claro, sí. Tiene que venir Ana María Galvín al programa a cantar, ¿vale? Pues Ana María, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Oye, gracias a ti por venir y suerte en todo lo que toques dentro o musicalmente hablando. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti, corazón. Que le decía yo a Ana María, hay que ver la cantidad de artistas que están surgiendo últimamente en la vecina localidad de Chiclana. Qué de arte. Suerte, cariño. Muchas gracias. Gracias a ti por venir y nos tenemos que despedir, no hay tiempo para más, pero recuerden que ya les cito para... Mañana jueves no, mañana tenemos entre varales. Para el viernes, a partir de las 10, tienen una cita con el programa de Robert. Y mientras tanto, sean felices. Hasta viernes. Hasta viernes. Hasta viernes. Gracias por ver el video.